Música 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 Buenas buenas Que tal amigos? Entro aqui en otra parada una parada de acompañar a los cabros de hbs camarita amiga se da oficio a jp y jp ahí registre todos los partes todos los andajes de hbs y se va a llamar semana jp estoy en cerro calabán vine sin bicicleta no hay nada como el cerro recuerdo venir al calab porque hace rato que no venía hola y como está ahí bien como está y toma como está bolito y como está bolito disfrutando del cerro de la arena vamos vamos para cual bajas a dos talones levanta esos cedos que rico está el cerro está seco pero está busquen acá la apertura está abierto notable andan bien los cabros dale Agu saca los cedos la cuesta 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 la ooo tomasí jajaja que paso Joel me dijo que la acosté demasiado y literal la acosté y me acosté con la bici Buena No me voy a pegar Notable, gran profe, puros profesores excelentes acá, para todo el mundo, ¿cierto? Muestra hasta las caídas, que no pasemos más allá del suelo, muestra nuestra nuestra Todos llegamos a ese nivel, para lograr un buen manejo entre árboles Es muy importante mis puntos de entrada en las curvas, en este pequeño switchback que marqué, entramos, vengo rápido desde una curva de derecha a izquierda, para cambiar a una derecha, para cambiar a una izquierda, entonces todos estos cambios son muy cerrados en un terreno muy suelto, entonces es súper importante cómo entro y cómo mi bicicleta la hago trabajar, ojalá en eje, en eje quiere decir ambas ruedas iguales, van cayendo al mismo punto, voy a mostrar una pasadita, después vamos a ir pasando Eso es por el medio, significa que tienen de acá, hasta acá para pasar, entonces tengo todo ese espacio donde realmente puedo anticipar, eventualmente meterme acá, ¿cachai? ya, ojo, no seguían siempre con las marcas de la pista, insisto, los conos son su margen, no son la línea exacta que tienen que seguir, así que, ahí es el fútbol, 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 Fíjense como han desgastado ustedes mismos la pista Y para anticipar tengo que hacer un gesto Levantarme a ser percibiano Para el espacio y meterlo Regula, otra articulación y meterlo ¿Por qué no hay que antiguo? ¿Por qué no hay que antiguo? Sí, ahora hay que antiguo ¿Sí? Sí, sí, sí ¡Buenas! ¡Dale, dale! ¡Buenas! Y vengo a buscarla con todo Esta se puede reventar y salir muy rápido JP, dale ¡Arriba! ¡Eso! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.